¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bueno, el que se lleva el asesinato! Broken Blade intentando hacer daño. Kaiser, que va a terminar muriendo. ¡Oh, no! Broken Blade. Karci, que se lo lleva por delante. Limit, Neon y Avedage diciendo, ¿pero qué ha pasado si éramos 5 contra 3? Y de repente se han llevado 2 kills. Avedage buscando el daño. Se vincula a Kaiser. Karci, que va a terminar muriendo. Y es el Millainer del Shalk 04 el que se lleva la kill. Pero este Dive Skain les ha salido bastante, bastante regulino. Les ha salido un poco extraño. Está cogiendo mucha, mucha ventaja en Top Armour. Un personaje que de hecho... Bueno. Vimos, bueno, les pueden divear. Tiene Gravitum. Tiene el Gravitum. Tiene la currera. Afelius, ahí está. La va a bloquear. Y esto es un Dive. Otro Dive por el mantenerse unidos. Ahí está. Tormenta magnética por parte de Reel. Karci, que flasheaba. No era el mejor flash del mundo. Viene Armour con la definitiva. Broken Blade, que al final se lleva la vida del tirador de los leones. Y Kaiser solo contra el mundo. Bueno, Kaiser no tiene donde huir. No tiene donde esconderse. Y Neon, que se llaman... Daño verdadero el que inflige Ari con la vuelta del Orbe. Verdad, verdad, verdad. Madre mía, ¿eh? Seguro que ha sido algo 100% crucial, ¿eh? Para la elección de Ari en este enfrentamiento. Broken Blade encerrado debajo de la torre. ¿Quieres divear a un Shen? Pues bueno, te lo vas pensando y más cuando la aleada todavía no ha llegado, ¿no? De momento está Kaiser. Está también el Yoya aquí un poco amenazando en plan Broken Blade. Te vamos a divear. Venimos a avisarte. Ding dong. Efectivamente, tormenta magnética. El último basiquito. Pues va a ser de Kaiser. El asesinato. Ahí jugando un poco con la torretita. El Yoya, pues... Bueno, de hecho, va a ser trabajo de Humano y poner un aprieto aquí a Neon. Exactamente. Tenemos el abajo del telón. Viene Sion corriendo también. Limit con la sentencia de muerte. La sentencia de muerte. Que ha hecho ahora su nombre, pero la han mandado a él. Un personaje muy bueno en flanqueos. Parece ser que no, pero a mí me hagan cuidado. De hecho, tenemos el propio flanqueo. Está Sari, si no me equivoco. Sí, sí, sigue Sari, sigue Sari. ¿Va a saltar? Mira, Humanoid quiere saltar, quiere saltar. Sentencia de muerte. Limit que acaba pillando a Garmuth. ¡Ay, el corazón! ¡Se ha ido a Parla! Me ha dado a mí, pero la falla sale. Mira, Maddaions igualmente. Humanoid que va buscando precisamente a Bedaghe. Brokebley que se queda solo. El equipo de Maddaions que está barreando al Schalke 04. Que podría despedirse del Miracle Run a Playoffs. Pueden llegar a tener problemas Karthi. Karthi, sobre todo, para ser relevante en esta partida. Siempre va a ser un tirador de utilidad, ¿no? Con el CC de larga distancia. Pero el daño puede tardar bastante en llegar. Sí, es una partida regulera, pero aquí tendrían que colapsar. En a Bedaghe está en peligro. Ahí está exactamente el da Evoriana que no tiene shockwave. Un tipo humanoid que se lleva el asesinato. Le da bala shockwave. Pero la vida que ha abandonado el cuerpo de Avedaghe. Se lleva también la torre de tier 2 del carril superior. Es verdad, hay pocos charles. Está el de Rakan con la ulti. Ahora Serafín tiene uno también. Con la definitiva. Bueno, te enamora, ¿no? Cierto. A ver, es que Ari te enamora, bueno, te hechiza. Es que no es lo mismo que te enamore que te tauntee. Son dos cosas diferentes. Claro. Exactamente. Tú cuando te enamora. Bueno, ahora sigue habiendo personajes que te hacen one shot. Cuidado aquí. Bueno, 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 bueno. Kaiser, ¿eh? Kaiser que no se lo ha pensado ni un segundo. Viene todo. Mad Lions se ha colapsado. Flashes por aquí, flashes por allá. Venía Brokelement también con la definitiva humanoid que se les está llevando a todos. Con el orbe del engaño o con lo que sea. El Yoya que sigue hacia adelante. Se han llevado ya dos bajas. Se han llevado a Gilius. Se han llevado a Bedaghe. Todo estaba en calma hasta que de repente a Kaiser se le han cruzado los cables. Se le han cruzado los cables. Se han llevado una doble kill y esto tendría que ser Baron Nashor para Mad Lions de manera gratuita. Cosmic, por cierto, lo comentábamos antes de la itemización. Ahí está. Tiene mucha sinergia con el campeón realmente. Háblame de ello. Esa velocidad de movimiento extra, conforme de los hechizos, pues yo creo que con Aria iba bastante bien. Sí. Así que uno de los personajes con que también se ve bastante es con Gragas cuando se suele buildear AP. Porque esa velocidad de movimiento te va bastante, bastante bien. De verdad. No le baja la vida. No le baja la vida, Armut. O sea, estamos viendo auto-taques de Aphelios. ¿Pero qué es esto? Que no le va... Lleva Lord Dominix a Aphelios, ¿eh? Es que me encantaría poner el replay a cámara lenta y cuando le saca de vidas. Es que no le baja la vida ni en la pantalla. No le baja la vida. ¡Mira qué corazón! Límith que sí que se ha enamorado. Se ha enamorado muchísimo. Pero Armut quiere reclamar ese corazón. Se ha llevado a Límith por delante. Inhibidor de medio que acaba cayendo también. Bueno, la vida de la de Carri. Ah, Armut. Neon que ahora... Es que tienen las... Mira, mira, mira cómo coge Carrerilla. Mira cómo coge Carrerilla. Mira, ahí está. Me da que coge la linterna. Armut que se come el inhibidor. Está también abajo del telón. Mira, colapsa sobre Armut. Armut le va bajando la vida, eh. Cuidado, le va bajando. Le va bajando. Poquito a poquito, Orianna. Que lo va bajando. El resto del mundo no lo baja exactamente. Neon que sigue pegando. Tiene el arma azul. Sigue pegando. La onda de choque, ¿verdad? Que acaba con la vida de Kaiser. Pero la tinfa debe ser para el Yuya. Dos kills. Tres kills que se acaba de llevar. Sigue pegando. Entonces, bueno, lo acaban mandando para el piso. Pero no pasa nada al resto de Maddaios que va recogiendo los asesinatos. Esto es un neis para los leones que ponen cabino hacia la cima. Aunque la cima aún está muy lojodente. Se ponen con nueve victorias. Muy, muy contentos. Lo comentabas mucho hace semanas. Necesitan estas victorias. Conforme pasa el tiempo, se hacen mejor y mejor equipo. Le han pasado la mano por la cara al Schalke. No ha podido hacer nada al conjunto alemán. 5-9 para ellos. Los play-offs que se les están complicando. Luego juego a Misfits. Racha de 7 derrotas. Racha de 7 derrotas. Tenemos aquí a los chicos de Maddaios. Tenemos a mi pandita Javier. Mirad, mirad. 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 Mirad.